Siendo entonces las nueve y nueve de la mañana del miércoles quince de marzo de dos mil veintitrés constituido el pleno de la sala penal especial de la Corte Suprema integrado por Víctor Prado Saldarrea como presidente la señora Inés Villa Bonilla y el señor José Neira Flores como magistrados integrantes de la misma procedemos a la instalación de la sesión de audiencia en el proceso número doscientos cuatro dos mil de dieciocho seguida contra el procesado Helio Abel Conchacaya por delito contra la administración pública en Arabia del Estado a efecto de garantizar la publicidad de esta sesión la misma que se lleva de forma virtual se retransmite por los canales oficiales del Poder Judicial va a quedar en la dirección de debates el señor Neira Flores proceda por favor Muchas gracias señor presidente con fines de acreditación por favor por el ministerio público Doctor Chinchay Buenos días señores jueces supremos buenos días a las partes procesales a sus señores abogados a los señores testigos al personal jurisdiccional al CIDES Mario Chinchay Castillo fiscal adjunto supremo titular de la segunda fiscalía suprema transitoria especializan delitos cometidos por funcionarios públicos comparece por el ministerio público a esta audiencia mis datos de notificación ya habrán en auto señor muchas gracias señor Chinchay por favor por la procuraduría pública está presente la doctora Rosy doctor Collantes estaba presente déjeme verificar tal vez ha abandonado la sala un momento por favor sí efectivamente no la veo conectada estaba presente hace un momento en algún momento se ha desconectado vamos a ponerlos en contacto con ella en todo caso vamos avanzando ya la defensa del señor Concha Calla por favor sí señor muy buenos días señor juez supremo director de debates en este juicio oral señor presidente de esta sala penal especial señora juez suprema integrante de esta sala penal especial señor representante del ministerio público y demás intervinientes en esta audiencia virtual Jimmy García Ruiz con registro del colegio de abogados de la libertad 838 abogado defensor del ciudadano Elio Abel Concha Calla y demás datos ya consignados en audiencias pasadas bien muchas gracias la representante de la procuraduría pública por favor buenos días con todos las disculpas del caso señor magistrado he tenido problemas con la conexión Ana Elisa Rossi de la Cruz registro del colegio de abogados de Lima 18.428 representando al estado en este proceso penal los demás datos consignados en la primera sesión gracias por la defensa pública por favor buenos días a la sala y a los que participan de esta sesión de audiencia en apoyo a mi colega Romel Gutiérrez defensor público Javier Rodolfo Curi Chávez celular 966-516131 casilla 85368 correo electrónico Javier Curi Chávez 2607 arroba gmail.com dirección procesal Girón Caravalla 831 quinto piso oficina 501 cercado y con registro del colegio de abogados de Punín 1961 gracias a usted doctor Curi por favor señor Concha acredita muy buenos días muy buenos días muy buenos días muy buenos días integrantes de este mismo colegiado muy buenos días con el señor fiscal en esta procuradora y con todos los presentes soy Elio Abel Conchacaya con DNI 0888 2033 y demás datos que ya habrán en las audiencias anteriores gracias bien gracias se le consulta al especialista de audiencia si hay algún despacho pendiente señoras y señores buenos días señor director de debates para dar cuenta usted que no hay escrito pendiente para dar cuenta bien gracias señor Concha digo usted no le escucha no le escuchamos disculpe señor director de debates quería pedir permiso para que dentro de algunos minutos me podría ausentar doctor en vista de que hoy día tengo una audiencia de un beneficio penitenciario de símil libertad con el procesado perdón con el sentenciado González Sobregón y es la tercera vez que se está reprogramando doctor por tantos problemas que suceden siempre en este tipo de audiencias y pediría permiso para poder ausentarme o retirarme mientras dure esta diligencia doctor bien entonces es suficiente con la defensa del señor Jimmy García para que prosigamos señor Concha perfecto muchísimas gracias perfecto bien entonces al especialista de audiencia se le consulta si los estilos que habían sido citados para el día de hoy que son tres han concurrido por favor sí han concurrido se encuentran presentes ellos son Fiorella Vanessa Pinedo Escobar José Francisco Vázquez Soto Melina Soledad Vélez Gamonal los tres se encuentran conectados virtualmente bien señores el señor Vázquez por favor la otra persona ¿quién es doctor Cuidantes? aparte señor Vázquez el tercero no le escuchamos no le escuchamos José Francisco Vázquez Soto Fiorella Vanessa Pinedo y Melina Soledad Vélez Gamonal ya entonces les vamos a pedir al señor Vázquez Soto y a Vélez Gamonal primero al señor Vázquez Soto que nos haga un favor aproximadamente el examen de la señora Fiorella Vanessa Pinedo va a ser de unos 45 minutos lo podríamos molestar señor Vázquez por favor nuestro especialista audiencia lo llamaría usted en 45 minutos una hora aproximadamente para que nos haga el favor de conectarse y después a la señora Bélez Gamonal en una hora y media aproximadamente la volveríamos a convocar ya para que no estén presentes acá y puedan dedicarse a otras actividades conforme ok doctor una hora entonces me presento una hora por favor señor Vázquez muchas gracias la señora Bélez Gamonal por favor ¿nos escuchó? sí sí está bien una hora y treinta perfecto puede retirarse por favor yo lo vuelvo bien entonces nos quedamos con la señora su nombre por favor señora la que se ha quedado por favor tenga la bondad sí muy buenos días señores miembros de la sala y con todos los presentes mi nombre es Fiorella Vanessa Pineda Escobar bien su documento de identidad señora DNI 40 515725 bien entonces su nacionalidad es peruana su edad señora edad 43 años su estado civil soltera grado de instrucción superior ocupación abogada fiscal bien en qué lugar señora me desempeño como fiscal adjunta superior del distrito fiscal de Lima en la fiscalía superior de la victoria san luis en la primera bien gracias para temas de juramento que usted lo conoce bien o promesa de honor usted profesa alguna religión sí la católica ya después por otro lado también el tema del domicilio usted prefiere mantenerlo en reserva o lo puede hacer en forma pública si es en reserva se lo vuelve a dar a nuestro especialista de audiencia si lo mantengo en reserva por favor bien ya usted escuchó que la persona que es juzgada acá en este caso es el señor Abel Helio Concha Calla usted tiene algún vínculo familiar de amistad o enemistad con el procesado no ningún vínculo bien le voy a informar usted es una obligación que tienen todos que tenemos los jueces para todos los ciudadanos inclusive usted que es fiscal en primer lugar usted tiene la obligación de contestar con la verdad a las preguntas que se le vayan a formular caso contrario conforme al artículo 409 del código penal puede ser pasible de una denuncia penal si realiza una falsa declaración sobre los hechos sujetos de examen también tiene la obligación de contestar de manera clara circunstancial a lo que se le pregunte y la respuesta también deben ser en el mismo sentido clara señalando nombres fechas lugares en los que fuera posible no puede usted expresar opiniones de ninguna naturaleza tiene derecho a no responder preguntas que impliquen su propia responsabilidad si no entiende algo me pregunta a mí para que se le repita o se le aclare esa pregunta y por otro lado también tiene derecho a que se le trate con respeto y consideración juro usted por Dios declarar con la verdad las preguntas que se le formulen en esta audiencia si juro bien gracias señora Pinedo señor fiscal usted ofreció este testigo por favor puede empezar muy bien buenos días doctora Pinedo mi primera pregunta mi primera pregunta es si conoce usted al señor Elio Abel Conchacaya si al doctor lo conocí a raíz de que llegó a laborar a la décima fiscalía superior penal de Lima donde yo ya venía trabajando desde el año 2013 el doctor llegó en el 2018 ahí lo conocí bien hasta qué fecha trabajó con él el doctor hasta diciembre del 2019 aproximadamente hasta diciembre que fue la fecha que se produjo su detención no recuerdo exactamente el día bien podría usted recordar alguna anécdota especial de trabajo el 7 de noviembre del 2018 bueno a raíz de las investigaciones que se dieron por la detención del doctor y por la cual ya anteriormente he declarado es el día que el doctor no llegó a trabajar en la mañana ese día yo llegué a laborar a las 8 de la mañana bueno como es el horario habitual y en ese momento no se encontraba el doctor Abel bueno yo no tenía mucha comunicación con el doctor porque bueno la más antigua en ese momento era la doctora Camila Maguiña que hoy día está fallecida y con quien en realidad coordinaba ese tipo de diligencias era con ella entonces la doctora Camila es la que me informa que el doctor le había llamado y le había dicho que iba a llegar un poco tarde ese día yo estuve en la oficina más o menos hasta las 9 y media porque tenía programada una diligencia en una sala de apelaciones en el Girón Manel Cuadros y me retiré hasta ese momento que me retiré el doctor no llegaba luego retorné aproximadamente entre las 11 o 11 y media no puedo precisar exactamente pero fue antes del mediodía y cuando llegué ya lo encontré el doctor solamente me limité a llegar saludarlo y ingresar a mi sitio y bueno eso fue todo de ese día después el doctor se mantuvo en la oficina y igual yo también seguí realizando mis nabones bien ¿llegó usted a tomar conocimiento de la razón por la cual el doctor Elio Abel Conchacaya ese día no llegó a tiempo a la oficina? no no tomé conocimiento porque yo no hablé con él sobre ese tema ni Camila tampoco me comentó qué es lo que le había dicho solo me dijo me ha dicho que va a llegar tarde nada más bien ¿ha habido alguna ocasión en que el señor Elio Abel Conchacaya haya mencionado en alguna reunión o conversación el problema por el cual después sería detenido? Sí yo recuerdo lo que yo recuerdo sobre eso es que cuando fue el desayuno navideño porque eso fue en diciembre hicimos una chocolatada en la oficina donde participamos todos los fiscales y los asistentes y bueno ese día departimos conversamos y efectivamente el doctor comentó porque eso ya era un tema que se venía ya publicitando digamos salía en las noticias de que al doctor lo estaban investigando por ese tema entonces bueno en realidad nadie hablaba sobre el tema en la oficina porque preferíamos evitarlo si él no lo comentaba y en esa fecha yo sí recuerdo que el doctor bueno en realidad él estaba se le notaba bastante preocupado y lo comentó y dijo que bueno que no estaba pasando por un lo que recuerdo que él comentó en general porque tampoco es que entró en detalles pero dijo que sí se sentía preocupado por la situación que estaba muy preocupado por todo lo que estaba pasando pero nos dio a entender como que él no tenía la culpa él no había hecho nada malo entonces eso fue en general lo que él dijo y creo que eso fue lo que él nos quiso demostrar que él no tenía nada que ver pero no entró en mayores detalles y tampoco le preguntamos por un tema era un poco también la situación difícil preguntarle y tampoco no había esa confianza al menos en mi caso no tenía una confianza tan cercana con el doctor eso recuerdo sobre lo que él haya comentado recuerda usted si es que el doctor Elio Abel Conchacaya mencionó algunos nombres de personas que estuvieran involucradas en este caso en ese entonces mencionó los nombres de las personas que lo estaban sindicando involucrando en el tema que era el alcalde Chiclayo creo y el otro señor los dos que han sido procesados con él entonces sí mencionó sus nombres dijo que sí los conocía y si más no recuerdo dijo como que él se sentía que lo habían lo habían engañado una cosa así eso es lo que nos dio a entender pero como digo detalles del del caso o de lo que ellos conversaron o no nos lo dijo al menos yo no lo recuerdo que lo haya dicho bien ¿recuerda usted el nombre de alguna de estas dos personas a las cuales ha aludido? ahorita exactamente no me acuerdo pero son los nombres de las personas que aparecían en las notificaciones son las que ya pero no me acuerdo exactamente los nombres pero si me lo menciona sí se sabría señor director de debates en relación a este punto hay una declaración previa de doña Fiorella Vanessa esta declaración obra hoy comienza en el folio 174 del cuaderno de declaraciones previas de testigos con su veña leer si me autorizara leer el encabezado mostrárselo a la señora testigo para que conozca su firma y luego en la página 176 pregunta y respuesta 9 es que se menciona el nombre de una de las dos personas a las que la testigo ha hecho alusión pero que dice que no recuerda en estos momentos el nombre de ninguna de las dos personas bien vamos a pedirle a Juan Carlos que lo exiba por favor Juan Carlos por favor ¿no puedes ayudarnos? gracias por favor doctor Collantes en la página 174 en efecto esta declaración como se ve está fechada el 15 de julio 2019 a las 14.30 en las instalaciones de la primera Fiscalía Suprema Transitoria especializan delitos cometidos por funcionarios públicos si pudiéramos por favor mostrar la parte inferior de esa misma página y allí vemos al extremo derecho una firma y una huella digital primero quería preguntarle doctora si es que reconoce haber hecho esta declaración sí doctor sí sí reconozco que he hecho esa declaración esta firma y esa huella que estamos viendo todos es de usted sí esa me pertenece doctor mi firma y mi huella perfecto muy bien entonces viendo la página 176 por favor pregunte respuesta 9 voy a mencionar bueno primero leo la pregunta digo usted en el mes de diciembre 2018 el tal superior el IABEL con Chacaya le llamó a una reunión de ser así puede mencionar qué temas trataron quienes participaron en la misma dijo que yo recuerdo que si nos hemos reunido en el despacho del doctor no puedo precisar la fecha en varias oportunidades por temas jurídicos del despacho que usualmente nos reunía a las dos fiscales a los superiores y a cuatro asistentes y en una oportunidad cuando ya se había difundido un reporte periodístico sobre su persona si nos hizo referencia al problema que estaba teniendo en relación al señor Willy Serrato nos dijo que él era amigo para él y nos dijo que este había aprovechado de él dijo que incluso él le había reclamado que le había negado que se sentía mal por lo que estaba pasando que no era cierto no era verdad lo que estaban diciendo que él no era ese tipo de personas eso fue antes de lo que pase de su prisión muy bien creo que ya podemos prescindir de la imagen gracias en este sentido ya después de haber refrescado memoria le pregunto ¿recuerda el nombre de alguna de las dos personas a las que ha hecho usted alusión como mencionada por él y Abel con Chacalla? el señor Willy Serrato efectivamente como le mencionaba en esa declaración y el señor Chinguer creo que es si más no recuerdo no recuerdo todos los datos completos por el tiempo pero si ahorita Willy Serrato si efectivamente si el señor Chinguer si no me acuerdo si más no recuerdo ya perfecto doctora llegó usted a tomar conocimiento si es que en la investigación contra don Elio Abel con Chacalla hubo alguna diligencia en el despacho que había tenido el señor Elio Abel con Chacalla si después de la si doctor después de la detención que se produjo el doctor que fue fuera del despacho creo que fue eso día fin de semana si más no recuerdo feriado pero lo cierto es que el primer día útil el lunes o martes no sé pero fue el primer día útil llegaron de la fiscalía creo que era la fiscalía suprema y vinieron al despacho vinieron bueno la diligencia se entendió con la doctora Camila Maguiña que estaba ya en ese momento asumiendo el despacho y bueno ingresaron al despacho del doctor del doctor Abel no estuve yo presente dentro pero sí tomé conocimiento que se habían llevado su CPU de su computadora y algunas cosas que habrían dentro detalles sobre lo que se llevaron mayores no le podría precisar porque no participé yo en la misma pero sí estuve presente cuando vinieron de la fiscalía suprema e hicieron la diligencia y se llevaron algunas cosas como le digo específicamente lo que más tomé conocimiento fue el tema de su CPU y algunos papeles que tenía ahí en su despacho perfecto muchas gracias no más preguntas de parte del ministerio público señor director gracias señor fiscal la procuradoría pública por favor sí señor magistrado gracias señorita Fiorella Pinedo buen día ante todo usted ha hecho ha hecho mención en su declaración que le ha mostrado le ha puesto a la vista el señor fiscal y también ahora nos ha dicho que los hechos se difundieron a través de medios de comunicación que ahí tomó conocimiento usted recuerda algunos que medios de comunicación fueron estos nos podría mencionar no recuerdo exactamente qué programas pero salían en la televisión en los noticieros no recuerdo exactamente por el tiempo pero sí era algo que se difundió bastante en televisión más que todo en televisión más que en radio eso es lo que recuerdo ok bien nos ha dicho también que ese día usted el 7 de noviembre del 2018 usted salió a una diligencia en horas de la mañana 9, 9, 9 y media y retornó 11, 11 y media ¿no? usted recuerda si ese día había alguna audiencia alguna diligencia que requería que era llevada por el doctor Abel Conchacaya y que requería que alguien alguna de ustedes dos como fiscales lo reemplace no recuerdo exactamente porque a mí no me pidió ese apoyo o sea esa diligencia fue yo fui yo participé incluso la doctora Camila se quedó en el despacho o sea yo fui la única que en ese momento salía a diligencias señor magistrado solicitaría que se le ponga a la vista su declaración que ya se le ha puesto a la vista de 15 de julio del 2019 a efectos de que pueda refrescar memoria lo que respondió cuando declaró a nivel fiscal ¿qué pregunta? la pregunta 6 sí la pregunta 6 ya Juan Carlos Coyante ¿puedes ubicarlo por favor? es la misma que anteriormente me diste el favor para el doctor Chinchay la pregunta 6 señorita Fiorella le voy a dar lectura a la pregunta que se le formuló y lo que usted respondió a efectos de que refresque memoria respecto a la pregunta que le he formulado el día 7 el día 7 de noviembre del 2018 hubo audiencias programadas en la décima fiscalía superior penal de Lima de ser así quien asistió a la misma dijo ese día en la mañana la doctora Camila Maguiña que es otra adjunta superior me dijo que el doctor Abel Conchacaya le había llamado y que le había dicho que había tenido un inconveniente y que iba a llegar tarde entonces como había una audiencia acordamos que iba a ir yo era una audiencia de apelación de sentencia de proceso inmediato llevada a cabo en el edificio de Manuel Cuadros en la primera sala penal de apelaciones expediente 370 2018 la audiencia estaba programada a las 10 de la mañana habría habrá culminado entre las 11 a 12 y cuarto de la mañana aproximadamente reprogramándose la continuación de la audiencia para otra fecha esta audiencia que usted hace referencia es la audiencia era un caso que llevaba el doctor Abel Conchacaya yo recuerdo que sea un caso no le podría precisar porque si bien coordinamos con Camila para las audiencias pero no podría haberlo coordinado en el mismo día porque era una apelación de sentencia y tendría que haberlo hecho el día anterior entonces no por el tiempo transcurrido no podría precisar si es que esa audiencia era era de ella mía o del doctor la verdad no recuerdo ese detalle pero lo cierto es que yo participé en la audiencia y la doctora Camila se quedó en el despacho y el doctor no estaba en ese momento pero no puedo precisar porque no lo recuerdo no lo recuerdo en relación a la ubicación del despacho del doctor Abel Conchacaya en el 2018 y en relación a la ubicación de su despacho donde usted despachaba ¿nos podría describir por favor? si bien el despacho de nosotros era un solo ambiente en realidad en el que dentro de ese ambiente estaba había una puerta que tenía otro ambiente que era el despacho digamos así privado del doctor ¿no? teníamos una sola puerta de acceso ingresabas a la mano derecha encontrabas la mesa de parte frente a hacia un costado la puerta de frente la puerta de acceso al ambiente del doctor Abel y al a los costados alrededor nos encontrábamos en la parte de al fondo las dos fiscales adjuntas superiores y hacia alrededor porque era como un círculo ¿no? o sea uno medio ovalado así estábamos mi persona y la doctora Camila y los asistentes así rodeados y el doctor Abel en el digamos a un costado en su despacho cerrado ¿no? con su puerta y él tenía ese ambiente privado el doctor Abel Concha cuando atendía a las personas a las visitas que tenían denuncias o investigaciones allí ¿los atendía a puerta abierta o a puerta cerrada? Bueno mire nosotros las adjuntas superiores usualmente casi tres veces a la semana salíamos a diligencia porque trabajamos con trabajábamos con reencarcel y todo el penal del origacho entonces era casi dos veces a las semanas que nos manteníamos en el despacho y de esas veces no puedo precisar exactamente si lo hacía siempre pero algunas veces lo hacía con la puerta abierta otras veces puerta cerrada no puedo precisar pero quien se encargaba o verificaba las personas y atendía a las personas que el doctor iba a recibir era la señora MS Park al contrario las adjuntas superiores nosotros nos encontramos hacia el fondo como le digo no tenía mucho acceso a ver la puerta yo algunas veces que he salido al baño así atendía a personas con puerta abierta otras veces su puerta también estaba cerrada pero no podría saber si estaba también con personas o no eso es lo que le podría precisar porque como refiero no estaba yo con una visión directa hacia la puerta del despacho del doctor ya que me encontraba la adjunta superior y yo al fondo costado de un lado del despacho del doctor no le escuchamos he concluido doctor muchas gracias doctora señor Jimmy García defensa del señor Concha Calla alguna pregunta si señor magistrado con su venia por favor gracias doctora Fiorella Vanessa Pinedo Escobar le tal va a Jimmy García abogado asensor del libro del Concha Calla bueno solamente para precisar sobre las respuestas que ya usted dio usted hizo mención y el señor fiscal a una pregunta en que le refrescó también la memoria de esa época en la reunión que tuvieron en el mes de diciembre a raíz de una convocatoria que hizo el señor Elio Abel Concha Calla luego de haberse propalado algunas noticias donde reunió a usted a las dos fiscales y a los asistentes y al personal que trabajaban con él aparte de haberles comentado de las personas ¿hizo algún comentario adicional alguna calificación a la actuación de estas personas su estado anímico del señor Abel Elio Concha ¿usted recuerda algo de ello? bueno como lo he indicado el doctor sí se notaba bastante preocupado por la situación se le veía definitivamente su estado anímico era estaba triste ¿no? preocupado y respecto a lo de la conversación que tuvo con todos nosotros bueno como se ha dado lectura de lo que declaré porque de verdad detalles mayores no recuerdo por el tiempo transcurrido pero sí efectivamente él comentó de que esas personas que lo estaban involucrando le habían como que engañado o traicionado que él por eso se sentía así ¿no? pero como dije él indicaba que él no tenía nada que ver en ese caso que todo era que le estaban perjudicando eso fue en general sí otra pregunta señora testigo usted hizo mención detalló más o menos y describió cuál es la ubicación de la luego la distribución de la de la oficina de la décima fiscalía superior en el cual trabajaban usted conjuntamente con el doctor Helio del Concha Calla el acceso a su oficina privada era algo de fácil acceso o tenía bastante dificultad para ello no o sea la la puerta de ingreso a la oficina estaba como de manera directa al casi directa de frente a unos que serán no sé si ocho metros pero para ingresar tenía que la persona usualmente pasar por la señora de MS Partes ¿no? entonces si era que estaba frente y estaba cerca también a la puerta de ingreso pero ahí al costado estaba la señora de MS Partes en el lugar donde se encontraban ustedes en esa ubicación la señal de teléfono móvil era de fácil acceso o era restringido o difícil bueno como nosotros estábamos en el edificio Vice en ese edificio sí había bueno yo puedo precisar sobre lo que a mí me pasaba en el caso de Movistar en el caso de Movistar que es la línea que yo usaba sí teníamos complicaciones para recibir las llamadas teníamos que salir a veces hacia afuera o a veces hasta cerca de los baños para poder hacer las llamadas telefónicas porque no entraba bien la señal sí eso sí pasaba eso es todo señor director de debate muchas gracias bien gracias señor presidente alguna pregunta ninguna señor gracias bien doctora había alguna pregunta sí doctora Pinedo algunas veces el doctor Concha Calla también iba a audiencias además de ustedes dos la doctora Maguiña y usted o sea había un programa a la semana bueno usualmente las que asistíamos a las audiencias éramos la doctora Camila y yo y algunas veces cuando no podíamos cubrir si asistía el doctor porque en ese entonces trabajábamos con la cuarta sala de reos en cárcel que eran dos colegiados y nos dividíamos las dos con ellos había también salas de apelaciones era menor en la cantidad de audiencias y si es que hubiera y la doctora Camila y yo estábamos en el penal el doctor asistía pero no es que él tuviera programado en la semana digamos las que asumíamos las audiencias éramos la doctora Camila y yo bien muchas gracias doctora Pinedo muchas gracias por favor puede retirar gracias doctor bien buen día podemos convocar al señor Vázquez otro por favor doctor conmigo antes ahora nos ponemos en contacto con el doctor gracias 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 insistiendo con las llamadas por cuanto no contesta llevan cinco llamadas y no contesta y el otro señor la otra persona Medina Soledad en todo caso vamos a proceder a llamarla ahí llámala si está ella y de un mensaje que lo llamamos si no está y que lo vamos a llamar en 45 minutos ya por favor gracias 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 señor doctor señor doctor se ha conectado la testigo Melina Soledad Belis Camonano bien muchas gracias su nombre por favor señora Melina Soledad Belis Camonano bien señor ya le vamos a dar a conocer en primer lugar cuáles son las obligaciones y qué derechos tiene cuando es testigo por favor ya primero tiene la obligación de contestar con la verdad a las preguntas que se le vayan a formular caso contrario conforme al artículo 409 del código penal usted puede ser pasible de una denuncia penal si realiza una falsa declaración sobre los hechos sujetos de examen tiene la obligación de contestar de manera clara circunstancial a lo que se le pregunte y la respuesta también debe ser en el mismo sentido señalando nombres fechas lugares en lo que fuera posible no puede usted expresar opiniones de ninguna naturaleza tiene derecho a no responder preguntas que impliquen su propia responsabilidad si no entiende algo me dice por favor a mí que no entiende quiere que se le aclare que se le de repente la pregunta es ambigua que se le repita por favor ya también tiene derecho a que se le trate con respeto y consideración si en algún momento siente que no es así por favor me lo hace saber a mí yo también estoy atento al interrogatorio que se le va a practicar ya usted acá es una obligación prestar un juramento si se profesa alguna religión o si no una pregunta o no si no usted profesa alguna religión sí católica soy adventista el séptimo día usted presta juramiento por dios sí perfecto jura por dios responder con verdad a las preguntas que se le formulen en esta audiencia sí juro bien perfecto repítame su nombre por favor nombre completo melina soledad veliz gamonal su documento nacional de identidad señora melina 16 748449 entonces su nacionalidad es peruana su edad peruana tengo 47 años estado civil casada grado de instrucción superior no terminado ocupación por el momento desempleada bien en cuanto a su domicilio si usted quiere lo hace público y si no internamente de manera reservada a nuestro secretario que prefiere internamente ya perfecto este juicio oral es contra el señor abel helio conchacaya usted tiene algún vínculo familiar de amistad o enemistad con él no lo conozco perfecto usted va a ser interrogado por el señor fiscal y después por la procuraduría pública que son los que lo han ofrecido y luego por el abogado defensor del señor conchacaya señor fiscal por favor tenga el uso de la palabra muchas gracias señor director del mate señora testigo muy buenos días me puede escuchar sí cómo no perfecto muy bien mi primera pregunta es si conoce usted al señor david cornejo chinguel sí lo conozco en qué circunstancias lo ha conocido bueno he trabajado para su empresa qué empresa podría decirnos consorte empresarial dacor srl cuál cuál era el giro de esa empresa educativo muy bien qué función desempeñaba usted en esa empresa yo era representante legal y gerente general en los últimos años bien conoce usted a susana esther culqui pacaya sí cómo la conoció bueno cuando el ingeniero ingresó a la municipalidad tuve el placer de conocer a la señora bien conoce usted al señor Willy cerrato puse sí en qué circunstancias lo ha conocido bueno yo lo conozco desde hace mucho tiempo porque él era tiene una radio aquí en chiclayo y nosotros este teníamos publicidad con él desde el año 2003 aproximadamente bien en alguna ocasión ha estado usted en el domicilio de su plan esther culqui pacaya sí podría explicarnos por qué motivos claro en una oportunidad llegó el ingeniero David Cornejo a mi oficina donde trabajaba y me pidió por favor me indicó la casa de la señora susana y me dijo que le llevara un dinero y yo fui a la casa de la señora susana muy bien recuerda usted aproximadamente la fecha en que ello sucedió bueno entre septiembre y octubre más o menos de qué año del 2018 bien ¿sabe usted el motivo de esa entrega de dinero? no me indicó el ingeniero solamente que por favor le llevara dicho dinero ya ¿sabe usted del monto aproximado de ese dinero? bueno si mal no recuerdo era aproximadamente unos tres mil dólares que en ese momento al cambio era casi once mil soles ya ¿en qué momento del día hizo usted esa entrega? fue al mediodía porque justo estaba entre la salida y la hora de ingreso de los estudiantes y justo en ese momento tenía un momento libre y el ingeniero me pidió que en ese momento lo lleve bien ¿sabe usted quién era el destinatario de ese dinero? no bien respecto de ello el señor director de debates quisiera reflejar memoria de este hecho en concreto con la declaración de la señora testigo estoy refiriéndome a la declaración que empieza folio ciento setenta y ocho del cuaderno de declaraciones previas dado el doce de septiembre dos mil diecinueve en la segunda fiscalía suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos con su venia si pudiera procederse de esa manera señor claro que sí por favor doctor Juan Carlos podría ayudarnos sí en efecto señora Melina este es el encabezado de la declaración a la que acabo de aludir si pudiéramos por favor ir a la parte inferior de esta página dado que allí se ve tres firmas hay una al extremo derecho junto con una huella quería preguntarle si es que usted reconoce haber dado esta declaración sí sí fui a dar la declaración la firma que vemos al extremo derecho es su firma sí bueno estoy en celular no veo bien pero sí sí reconozco mi firma ya hay una huella recuerda haber puesto usted su huella al costado de su firma en aquella ocasión ya perfecto muy bien quisiéramos convenia de la dirección ir a la página 181 pregunte respuesta 8 sí por favor aquí está muy bien voy a leer señora testigo voy a leer la pregunta y la respuesta que usted dio para efectos y refrescarle memoria sobre si usted llegó a saber para quién era este dinero a ver ya estando a la respuesta dada a la pregunta anterior precise usted a qué se refiere que usted llevó a la casa de Susana Kulki Pacaya un encargo del ingeniero David Cornejo Chinguel dijo porque porque el año pasado entre septiembre y octubre no recordando la fecha exacta porque recuerdo que fue antes de noviembre porque en noviembre yo viajé a Estados Unidos y yo le comenté sobre mi viaje a Susana el ingeniero David Cornejo llegó a mi oficina ubicada en la calle San José 285 Chiclayo donde funciona el colegio privado Juan Mejía Vaca y me pidió por favor que vaya a dejarle un dinero a la casa de Susana Kulki él me entregó el dinero consistente en dólares que al cambio era 11.500 o 12.500 soles no recuerdo exactamente él me dijo que eso le entregara a Susana Kulki porque ella le va a entregar a Willy Serrato y puse que ella sabe yo me dirigí al domicilio de Susana la encontré le saludé y le dije Susanita aquí te envía el ingeniero este encargo recuerdo que ella estaba de vacaciones y por eso ella estaba en su casa porque fue un día de semana en el momento que yo le entregué a ella ella llamó por teléfono al señor Willy Serrato ella tampoco contó el dinero y le dijo Willy el ingeniero ya te envió tu encargo y le dijo vente ahorita luego ella me dijo yo no sé por qué el ingeniero confió en Willy quiero señalar que yo le entregué el dinero que era un facito pequeño por favor sube Juan Carlos para ver no estamos viendo lo que dice gracias perdón señor ya ok a ver entonces y le dije Willy el ingeniero ya te envió tu encargo y le dijo vente ahorita luego ella me dijo yo no sé por qué el ingeniero confió en Willy quiero señalar que yo le entregué el dinero que era un facito pequeño amarrado en una liga luego me retiré porque tenía que volver a mi trabajo perfecto esta es la parte que quería refrescar memoria podemos ya prescindir y entonces le pregunto otra vez señora testigo si usted llegó a saber para quién era quién era el destinatario de este dinero sí sí recuerdo este señor efectivamente tal cual llegué a la casa de la señora Kulki y el ingeniero si ahora recuerdo que me dijo que era para el señor Willy Cerrato y la señora Kulki al final dijo yo no entiendo yo no sé por qué el ingeniero confía en Willy me rectificó llegó usted a conocer a tomar conocimiento de luego de este incidente quiero decir del motivo de esta entrega bueno no ya después por las noticias este me llegué a enterar ¿no? supuesto ¿hubo otra entrega semejante a esta luego de este episodio? no ya perfecto ¿ha llegado usted a comunicarse en algún momento directamente con Willy Cerrato Puse? no perfecto muy bien de parte del Ministerio Público estas serían todas las preguntas señor director muchas gracias señor fiscal la Procuraduría Pública va a hacer preguntas por favor una sola pregunta señor magistrado señora Melina buen día ante todo es cierto que recibido el dinero por parte de la señora Susana Kulki de su persona llamó al señor Willy Cerrato ¿es verdad? sí totalmente eso es todo señor magistrado gracias gracias doctor Jimmy García el abogado defensor del señor Concha Calla va a hacer alguna pregunta sí señor por favor debate con su permiso señora Melina Soledad le saluda Jimmy García abogado defensor del señor Concha Calla buen día solamente para precisar ya usted ha mencionado en las respuestas anteriores solamente para precisar el ingeniero David Cornejo cuando le pide que le haga el favor de llevar el dinero a la casa de la señora Susana le dijo le comentó para quién por qué deberían de entregar ese dinero a la señora Kulki y esta al señor Willy Cerrato ¿cuál era el motivo el objetivo de esa entrega de dinero? no él solamente me dijo por favor entrega este dinero a la casa de la señora Susana Kulki eso es lo que me dijo y claro ahora refrescando mi memoria sí me dijo ella ya le va a entregar a Willy Cerrato es para Willy Cerrato ah bueno le dije yo tampoco le pregunté para por qué no porque él mi jefe no tenía por qué hacerlo pero no me mencionó algún otro nombre el señor este alcalde no nunca eso es todo señor director de debate muchas gracias no por qué señor señor presidente ¿alguna pregunta? ninguna señora gracias doctora Vía alguna pregunta ninguna señor presidente sí yo tampoco señora Vélez muchas gracias por haber concurrido ya muy amable buenos días muchas gracias no usted señora por favor doctor Juan Carlos Coyante ¿podemos convocar al señor Vázquez Soto? señor director de debates hemos insistido con las llamadas durante el interrogatorio el testigo que acaba de desconectarse y como escuchan la llamada no contesta llamamos con más de 10 llamadas aproximadamente no contesta la llamada ya lo estamos en la hora permítame señor director de debates es una pregunta señor asistente disculpe tengo problemas con la cámara este habíamos fijado un horario para estas personas ¿cuál fue? con relación al testigo que falta ¿se ha vencido el término? sí en realidad se le dio aproximadamente 45 minutos le comentó el director de debates que esté pendiente el teléfono lo íbamos a contactar luego de que declarara la primera testigo en vista de que no declaró se llamó la tercera testigo mientras tanto hemos insistido unas llamadas aproximadamente a las 10 y 50 de la mañana debió estar ya conectado según el tiempo aproximado que se le brindó pero no hace dos minutos ¿no es cierto? entre 10 y 50 aproximadamente sí sí puede ser podemos seguir insistiendo con las llamadas claro le sugiero señor director de debates que suspenda por cinco minutos y mientras tanto vamos insistiendo con el testigo si es que ya el tiempo está bien doctor Chinchay por favor escuchamos si pudiera ser por 10 minutos ¿sería factible señor? claro claro que sí claro señor presidente entonces son 10 y 3 10 minutos que sea por favor hasta las 10 y 13 ¿ya? y así ya Juan Carlos gracias señor presidente muy bien sí se suspende entonces hasta ese horario bien permiso gracias señor Vázquez su nombre completo por favor José Francisco Vázquez Soto bien ¿cuál es su documento nacional de identidad? y DNI es 17 830336 bien ¿su nacionalidad es peruana? cubana sí gracias ¿edad? 51 años perdón 61 años 61 61 61 grado de instrucción señor Vázquez superior ocupación soy comerciante importador bien para fines de prestar un testimonio es necesario que uno lo haga con la verdad y para eso tenemos un procedimiento que si usted cree en Dios cura por Dios si no cree en Dios promete por su honor siempre bajo responsabilidad penal ¿usted tiene alguna religión? ¿procesa alguna religión? soy católico cristiano bien conforme dígame acá estamos haciendo un juicio oral contra el señor Abel Helio Concha Calla ¿usted tiene algún vínculo familiar de amistad o enemistad con ese procesado? no familiar ninguno tuve una amistad un tiempo atrás ya entonces con las preguntas que le hagan seguramente el fiscal o la procuradora el propio abogado señor Concha usted va a responder esto en primer lugar le voy a dar a conocer cuáles son sus obligaciones usted tiene que contestar con la verdad a las preguntas que se le vayan a formular caso contrario conforme al artículo 409 del código penal usted puede ser pasible de una denuncia penal si realiza una falsa declaración sobre los hechos de objeto de examen tiene la obligación de contestar de manera clara circunstancial a lo que se le pregunte y la respuesta también debe ser en el mismo sentido señalando nombres fechas lugares en los que fuera posible no puede usted expresar opiniones de ninguna naturaleza y también tiene derecho a no responder preguntas que impliquen su propia responsabilidad si no entiende algo o le resulta en vivo alguna pregunta puede pedirme a mí que soy el director de debate de este juicio oral que solicite esa aclaración o que le repitan la pregunta y además obviamente tiene derecho a que se le trate con respeto y consideración usted jura por Dios responder con verdad las preguntas que se le formule en esta audiencia lo juro bien señor Vázquez entonces como usted ha sido ofrecido por el Ministerio Público empieza él a hacer el examen señor fiscal doctor Chinchay por favor bien gracias señor director de debate señor testigo muy buenos días me puede escuchar bien si doctor perfecto bien mi primera pregunta es si conoce usted a Elio Abel Concha Calla si si lo conozco perfecto en qué circunstancias lo conoció yo tenía un abogado este Ismael y él me lo presentó bien en calidad de que se lo presentó o sea que dijo el abogado Ismael cuando se lo presentó que era el señor Elio Abel cuando se lo presentó en una oportunidad nos encontramos en un restaurante y me lo presentó el doctor el doctor Ismael Cisnero que llevaba algunos casos míos y lo encontró el doctor Abel Concha en ese restaurante luego me lo presentó y ahí ahí fue el momento en que lo conocí mi pregunta era qué dijo el abogado Ismael sobre qué cosa era Elio Abel Concha Calla qué función desempeñaba cuál era cuando me lo presentó no recuerdo los años me comentó de que el doctor Abel era juez en aquella época y veía el caso Ecoteva y salía mucho en la televisión era entrevistado en la televisión en la cual también tuve admiración y tuve el gusto de conocerlo ahí Muy bien En el año 2018 ¿Cuáles eran sus actividades económicas? Soy importador desde el año 2001 y soy este me dedico a lo que traer insumos de China al Perú Ya ¿En algún momento se ha dedicado usted al rubro de salud? Sí También estaba en el rubro de salud con un socio Luis Enrique y teníamos los centros médicos Trujillo en Lima Lima Trujillo y Chiclayo Bien ¿Podría darnos el nombre completo de su socio Luis Enrique? Luis Enrique Rubio Marquina Ya Muy bien Este estos locales que tenía que usted acaba de referir ¿Cuándo fueron inaugurados? No tengo la fecha exacta pero creo que ha de haber sido el 2015 por ahí doctor y en son la verdad la fecha exacta no la tengo Bien En cuanto al local de Chiclayo en qué época fue su fundación En el 2018 si no me equivoco está en la declaración en esa fecha se estaba inaugurando Ya ¿Le recuerda usted la fecha? Si no me equivoco el 15 de octubre Ya perfecto ¿En alguna ocasión ha viajado usted con el señor Elio Abel Conchacaya? Si viajé una oportunidad para inaugurar mi centro médico Disculpe la la tautología pero es necesario que quede constancia en el acta por lo tanto viajaron ustedes a Chiclayo Si viajé a Chiclayo lo invité al doctor Abel para la inauguración de mi centro médico que se estaba aperturando en Chiclayo Bien cuando dice usted lo invitó se refiere a que usted financió el viaje Si doctor yo pagué el viaje el viaje para la ida para Chiclayo doctor el viaje fue el 11 o el 10 o 12 no recuerdo bien la fecha viajamos porque yo lo invité para la inauguración ya a que horas más o menos fue el el viaje por avión hacia la ciudad de Chiclayo fue en las primeras horas de la mañana el primer vuelo que salía para Chiclayo creo que era las 6 de la mañana en el vuelo para Chiclayo o 6 o 6 y media 7 no recuerdo tan bien pero fue el primer vuelo de la mañana bien fue alguien a recogerlos en Chiclayo mire cuando antes de aterrizar el vuelo el doctor Abel Concha se acercó a mi asiento y me dijo de que iban a venir unas personas a recogernos yo solamente lo invité para el tema de mi inauguración y yo desconocía del tema quién iba a verme o quién nos iba a recoger no sabía absolutamente nada al respecto bien cuando llegaron a la ciudad de Chiclayo ese ese anuncio del doctor Elio Abel Concha se hizo realidad es decir si vino alguien a recogerlos si fue fueron una persona acompañado de otra y nos recogieron y ahí donde el doctor Abel me presenta a a las a las personas que nos recogieron del en el aeropuerto recuerda usted sus nombres un señor era Willy Cerrato el otro señor no sé su nombre en la manifestación si no me equivoco está la otra persona las características de la otra persona ya bien en fueron a recogerlos en algún vehículo estas personas si en una camioneta negra en una camioneta negra y ahí donde el doctor Abel me cuando salimos al aeropuerto me me presenta a la persona de Willy Cerrato que yo no sabía quién era ya bien eh ¿a dónde se dirigieron una vez que Willy Cerrato los recogió? me comentaron de que iban a ir a una universidad que no recuerdo su nombre y que nos iba a esperar el rector ya eh en el trayecto eh de qué temas iban conversando eh iba conversando el doctor Abel con con el señor Willy Cerrato y iban iban este y nos íbamos con dirección a la universidad ya pero ¿de qué temas hablaban? eh mire yo básicamente como yo soy empresario yo iba más dedicado a mi tema en mi celular para las coordinaciones y y eso fue básicamente todo hay un momento en que lo manifiesto ahí en el en la en la este la manifestación que di donde hay un un tema que si me sorprendió donde Cerrato dijo una palabra algo de sí 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 tú dile que todo está bien algo por decirlo ya ha pasado bastante tiempo doctor ya bien eh le dijo el señor Eliovel Conchacalla que eh este rector de la universidad tenía algún otro cargo sí me cuando llegamos allá me lo presentó y me dijo que era este alcalde de Chiclayo me lo presentó como alcalde de Chiclayo y a la vez era rector de la universidad ya ¿recuerda usted el nombre de ese alcalde de Chiclayo? no lo recuerdo tan bien doctor pero Chinguel su apellido era Chinguel si no me equivoco Chinguel muy bien eh señor director de Bates habiendo sentado las bases hay dos puntos que eh ha expresado no recordar el el señor testigo uno es el nombre de la universidad y otro es el nombre del eh del rector de la universidad que a la vez era alcalde de Chiclayo eh de esos dos datos específicos quisiera eh con su venia leer un breve fragmento de la extensa respuesta cinco la respuesta cinco es bastante larga ocupa bastante páginas de su declaración previa pero solamente la parte que se refiere al nombre de esta persona el que era digamos el el representante de la universidad y a la vez acá en el Chiclayo y el nombre de la universidad sin perjuicio de que si fuera necesario señor invocar otras partes de la declaración para refrescar memoria de otros puntos en específico si lo tiene bien la dirección de debate señor claro que sí doctor puede ayudarnos por favor la declaración del testigo empieza folio ciento sesenta y dos del cuaderno declaraciones previas si pudiéramos por favor exhibir primero el encabezado y luego la parte final para efectos de reconocimiento a la firma bien este es el folio ciento sesenta y dos declaraciones previas señor testigo le hago presente que este esta parte del juicio es necesaria porque es preciso que usted diga oralmente en este juicio no podemos remitirnos bueno como usted ya lo dijo por escrito vamos a leer la declaración escrita no tiene que decirlo con sus palabras aquí disculpe que esto implique repetir cosas que usted ya dijo bien esta es la declaración como ve dice declaración testimonial de José Francisco Vázquez Soto cincuenta y siete años podemos bajar un poco para ubicar el día y la hora si dice en los ambientes de la fiscalía suprema transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos ubicado en el noveno piso de la unidad bancada y sin número cuadra cinco cercado de Lima provincia departamento de Lima haciendo las catorce treinta horas del día nueve mayo de dos mil diecinueve esta sería su declaración previa podemos bajar a la parte inferior de la página por favor y vemos allí que hay cuatro firmas en la parte inferior hacia el centro hay una firma con una huella digital quería preguntarle si es que usted reconoce dicha firma y huella muy bien entonces ahora convene la dirección de debate quisiéramos ir a la página ciento sesenta y cuatro claro que sí y en esta página tenemos si pudiéramos poner la pregunta cinco lo más arriba para que se enfoque ya a ver a ver no creo que un poco más arriba por favor si queremos subir un poquito más para el dato específico subir subir más 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 por favor tres líneas más ya ahí 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 bueno solamente voy a leer esta parte que es el punto específico en esta pregunta es señor testigo luego del aeropuerto nos fuimos a la universidad que era del doctor David Cornejo Chinguel que era alcalde de Chiclayo la universidad era Juan Mejía Baca muy bien creo que ya podemos prescindir de de mostrar este texto y en ese sentido le vuelvo a hacer las preguntas que usted dijo que no no recordaba una pregunta que usted dijo no recordaba ¿cómo se llama la universidad de donde fueron? a la que usted acaba de mencionar doctor de acuerdo a lo que dice en el a lo que yo manifesté es la universidad que usted me está mencionando ahí y disculpe que como ha pasado tanto tiempo y no recuerdo pero el nombre es la que está en mi manifestación y también creo que olvidó lo que le dije antes de empezar a leer es necesario que usted lo pronuncie con sus palabras no podemos decir no es que como ya lo dijo por escrito no podría pronunciar el nombre de la universidad por favor me lo podría repetir para para leerlo por favor bueno convenia de la dirección puede ser señor director por favor por favor déjeme anotarlo porque ando medio complicado acá ya discúlpeme por favor sí 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 bueno como lo decía era dos datos en específico por el cual he leído el párrafo voy a volverlo a leer y es una vez más le digo es necesario que usted pronuncie esas palabras aquí luego del aeropuerto nos fuimos a la universidad que era del doctor David Cornejo Chinguel que era el alcalde de Chiclayo la universidad era Juan Mejía Baca muy bien esta es la parte de refrescar memoria ahora entonces le vuelvo a preguntar ¿cómo se llamaba la universidad hacia la cual ustedes se dirigieron? la universidad se llamaba Juan Mejía Baca muy bien ¿cómo se llamaba el señor que les fue presentado como alcalde de Chiclayo? David Cornejo Chinguel muy bien ¿hubo alguna reunión o conversación una vez que llegaron a la universidad Juan Mejía Baca? efectivamente sí nos invitaron a pasar a la oficina del rector del señor David Cornejo Chinguel entró el señor Willy Cerrato el doctor Abel Concha el rector y alcalde y mi persona a esa oficina ya ¿usted intervino en esta reunión o conversación que hubo? no doctor no intervino porque yo estaba en coordinaciones con la empresa ellos estuvieron sentados en un escritorio los tres yo estuve y había un mueble más o menos a dos metros de distancia estoy recordando un mueble de dos metros de distancia entonces yo me concentré en el tema del trabajo porque yo tengo oficinas tanto en Lima como en Trujillo entonces estaba coordinando porque ya era pasado las ocho ya estaban aperturando las oficinas y ellos eran los que estaban conversando no le puse ningún tipo de atención para nada ellos eran los que conversaban como les reitero y yo concentrado en mis temas perfecto ¿cuánto tiempo duró esa reunión entre estas tres personas? ahora ha sido entre veinte minutos tres media hora o quizás un poquito más bien luego de esa reunión ¿a dónde se dirigieron? yo quería ir a mi hotel pero insistieron en el tema de ir a tomar desayunos juntos todos no quise ser mal educado y bueno asistí bien ¿a dónde fueron entonces a tomar desayuno? nos fuimos a un lugar que quedaba treinta minutos cuarenta minutos aproximadamente de la universidad a un restaurante que si lo tengo claro es así Periquito un restaurante Periquito a tomar desayuno bien ¿quiénes fueron al Periquito a tomar desayuno? fue el doctor Abel estuvo el señor que nos recogió este Willy Serrato luego otro señor que manejaba otra camioneta que no no recuerdo su nombre nunca lo pregunté tampoco este luego llegó el un señor que es compadre del doctor Abel Concha con su hijo ¿con su hijo de quién? del compadre del doctor Abel usted ha hablado de otra camioneta o sea hubo dos vehículos que fueron de la universidad Mejía Vaca al Periquito la verdad que yo no sé si era de la universidad las camionetas lo único que le puedo decir es que me recogió una camioneta negra y cuando llegamos a Chiflaya había una camioneta negra y la otra creo si no me equivoco era color rojo ya usted de Juan Mejía Vaca al Periquito fue en la misma camioneta negra que los recogió el aeropuerto sí perfecto ya y en ese vehículo entiendo iban tres personas o cuatro habían cuatro personas era un chofer ya iba adelante yo iba atrás del chofer al postado al lado derecho iba el señor Serrato y atrás del señor Serrato iba el doctor Abel muy bien eh hasta qué hora aproximadamente duró este desayuno duró como dos horas o y media aproximadamente porque teníamos que esperar al hijo del doctor Abel que llegase muy bien y luego de ello a dónde se dirigieron luego de ello nos dirigimos si no me equivoco nos hemos dirigido a mi a mi centro médico para ver el cómo iban los preparativos para la inauguración ahí donde el señor este Willy Serrato me dijo que en la esquina siguiente quedaba su radio ya muy bien sobre este aspecto señor director de debates no hay en estricto una un olvido el señor testigo no está dando una versión que fueron a su a su clínica hay una versión distinta por escrito no sé señor si me permitiera confrontar la versión anterior el señor director de debates claro que sí por favor por favor la respuesta si no no hay problema se trata de refrescar memoria para que tengamos como dice el señor director de debates información de calidad para que los señores jueces puedan recibir puedan decidir perdón es la misma pregunta 5 o sea la misma página 164 pero esta es una respuesta que usted ha dado muy extensa tiene varias páginas en ese mismo párrafo que he leído pero la parte final de ese mismo párrafo en la misma página 164 entonces sería la parte final del primer párrafo de la respuesta 5 en la misma en el mismo folio 164 bien entonces quería leer desde a ver cuéntanos desde abajo 1 2 3 4 5 6 7 desde la línea 7 contada desde abajo después de que dice moras luego de moras quisiera leer convenia de la dirección terminamos el desayuno y pasamos al hotel el señor William hace rato quería que nos hospedemos en un hotel viejo pero yo quería ir a la costa del sol porque era nuevo moderno en cuál ese rato quería ir perdón quería ir a un hotel particular donde me gustaba pero yo me hospedé en el costa del sol donde comienzo elio abel concha luego nos bañamos yo me cambié lo llamé a mi socio Luis Enrique Marquina para que él venga a recoger muy bien esta era la parte que quería refrescar no tanto una contradicción sino que nos ha dado una versión distinta en este sentido podría por favor narrarnos qué sucedió después del desayuno por favor desayuno claro fuimos al hotel pero para esto en el desayuno el señor este Willy Cerrato creo que era alcalde si no me equivoco de Olmos quería ir a un hotel donde yo la verdad no desconocía y yo preferí ir al costa del sol él quería pagar el hospedaje le dije que no que yo me iba al costa del sol y me hospedé en el costa del sol y también abel fue al costa del sol el cual este yo pagué mi hospedaje y el señor Willy Cerrato pagó el hospedaje del doctor Abel bien luego de instalarse en el en el en el hotel qué sucedió a dónde fueron luego de eso si no me equivoco disculpe la memoria a veces me falla fuimos a ahí sí creo que ya fuimos a mi centro médico para este yo hablar ya con mi socio y explicarle cómo iban los preparativos para el día lunes porque como es era un poco descuidado quería saber de que las cosas salgan de la manera correcta bien cuando dijo dice usted fuimos se refiere a las mismas cuatro personas que fueron del Mejía Baca al Periquito no fue el doctor Abel Concha el doctor el señor el alcalde de Cerrato Cerrato el doctor el doctor Willy Cerrato y yo y su chofer del señor Willy Cerrato ya muy bien y luego de esto recuerda qué sucedió después de haber ido al local de la clínica que usted iba a inaugurar espero no no fallarle pero normalmente no me falle pero era de ahí venía el tema del almuerzo ¿dónde fue el almuerzo? fue en el restaurante conocido de ya de de Chiclayo el nombre es es uno que está en Lima y Trujillo también muy conocido muy reconocido que queda en que bueno Chiclayo ¿cómo se llama este restaurante? si puede ponerle las imágenes en este sentido convenia también la elección de debates el segundo el comienzo del segundo párrafo no todo el segundo párrafo en realidad de este no bueno la mitad del segundo párrafo de la respuesta cinco que está finales del folio ciento sesenta y cuatro y comienzos del folio ciento sesenta y cinco si si convenia de la dirección podemos ver esa esa parte el último párrafo a finales del folio ciento sesenta y cuatro empieza con quiero agregar y y luego quería acabar con la palabra buses que está en la segunda línea del folio ciento sesenta y cinco para este punto en específico muy bien entonces dice así quiero agregar que después del desayuno nos hemos ido a las instalaciones del centro médico ubicado en el centro de chiclayo alfonso hogar tres siete setenta con pero rullayo y ahí me dijo willy serrato que en esa misma calle que en toda la esquinita estaba su radio me propuso hacer propaganda y yo le dije que yo me encargaba de eso sino mi socio de allí recién hemos pasado al hotel para hospedarme y cambiarme luego de hacerme dirigimos al restaurante fiestas no recordando su ubicación y en ese lugar estaba willy serrato abril concha y una persona que decía willy serrato que tenía buses hasta ahí si ya podemos prescindir de esta imagen y muy bien entonces nos podría decir dónde fue el almuerzo en el restaurante en el restaurante en el restaurante fiestas fue el almuerzo bien recuerda que personas participaron en ese almuerzo si estuvo el señor willy serrato estuvo el doctor abel concha mi socio que le dice enrique rubio una persona que tenía varios buses me dijeron que tenía varios tenía una cantidad de de buses estaba en la otra mesa estaba el señor que era compadre que había llevado al hijo de del doctor abel concha estaba algunas personas más que no no recuerdo en este momento doctor muy bien en mi mesa únicamente en mi mesa estuvo willy este cerrato estuvo el doctor abel concha mi socio y yo y el señor de los buses bien en algún momento su socio expresó algún juicio de valor acerca de alguna de las personas presentes en ese almuerzo si al terminar la al terminar la el almuerzo este mi socio y yo pagamos la cuenta el 50% y pasamos a retirarnos entonces al subir al ya al repetirme dentro de la caneta mi socio me comentó y me dijo de frente José tú que haces con ese tipo de personas tú no tienes por qué estar con ellos al menos ese señor willy cerrato tiene demasiados anticuerpos acá en chiclayo ten mucho cuidado con quien caminas y y ahí desde ahí cuando él me dijo eso no volví a ver más ni al señor willy cerrato ni al señor chinguel traté de evitar todo ese tema después de esa ocasión volvió usted a comunicarse con el señor Elio Abel con Chacaya sí por supuesto porque ese mismo día por la noche nos fuimos a un lugar a tomarnos unas cervezas que era un tema de pasar ahí conversar y tomarnos unos pasar un momento de desparcimiento en un lugar de ba en un tema así qué otras personas estuvieron en esa reunión de la noche habían dos personas a las cuales me la presentaron no recuerdo su nombre no recuerdo su nombre ha pasado mucho tiempo pero yo no estaba pendiente de ellos me encontré con un amigo que era de Trujillo de Lima y me puse a conversar ahí ya cuando no participé de la conversión que ellos tenían ah ya ya perfecto muy bien a qué hora se retiró usted de esa reunión de la noche habrá sido una de la mañana una de la mañana habrá sido otra ¿se retiró usted solo? sí yo claro claro porque ya había llegado a mi camioneta yo me retiré lo dejé a ellos porque yo tengo un mantepe en mi camioneta de Trujillo para que vaya a Chiclayo y yo fui secuestrado en el 2004 entonces traté de de salir que me recojan y me dejé en el hotel bien luego de 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 este viaje a Chiclayo ¿a dónde se dirigió usted? a Trujillo a Trujillo en la noche al día siguiente salí temprano cinco o seis de la mañana si no me equivoco para retorno a Trujillo bien ya el hace un momento usted habló del almuerzo habló de de que fue un cincuenta por ciento financiado por su socio y usted el desayuno ¿quién pagó la cuenta del desayuno en el Periquito? el señor Willy Cerrato bien los consumos de esa noche en el bar ¿quién los financió? yo pagué mis cervezas yo pagué mis cervezas porque yo pedía mis cervezas porque yo no tomo trago corto yo pedía mis cervezas y yo pagaba mis cervezas y vos hacía cerca doctor y al momento que se acerca de poner la cerveza y usted lo paga en ese instante bien yo pagaba mi consumo perfecto muy bien de parte del ministerio público no más preguntas señor director gracias señor fiscal la procuraduría pública alguna pregunta sí señor magistrado señor José Vázquez buen día usted nos ha dicho de que llegando al aeropuerto los recibe Willy Cerrato y se saludan con el señor Abel usted recuerda si es que en ese acto en ese momento el señor Willy Cerrato le dijo le comentó al señor Abel que los estaban esperando en la universidad Juan Mejía Baca doctora el tema fue así yo lo invité a Abel para la inauguración y más o menos aproximadamente minutos antes de que el avión aterrice se acerca Abel a mi asiento y me dijo mira van a venir unos amigos nos van a recoger uno de ellos es alcalde de Olmos y este y te te aviso ¿por qué? porque yo lo que quería era irme directamente al hotel doctora la pregunta usted recuerda o no recuerda que el señor Willy Cerrato le había dicho al señor Abel nos están esperando en la universidad Juan sí dijo sí algo así sí correcto usted nos ha dicho también que en el trayecto ¿a qué hora llegaron al aeropuerto? ahora sí ocho de la mañana si no me equivoco ocho y medio algo de las ocho de la mañana luego ¿qué tiempo se demoraron para llegar aproximadamente a la universidad Juan Mejía Vaca? no le tomaba el tiempo doctora porque como le repito yo estaba pegado a mis cosas de mi celular porque estaba preocupado con el tema de un aproximado un aproximado diez minutos correcto en ese trayecto cuando luego llegado a la universidad Juan Mejía Vaca se trasladaron en la misma camioneta negra usted ha dicho ¿cierto? sí ¿cierto? ya usted entendido yo que usted ha dicho que iba el chofer usted iba atrás del chofer de copiloto iba el señor Willy Cerrato y atrás del señor Willy Cerrato iba el señor Abel Conche ¿cierto? correcto cuando llegan al hotel El Periquito usted en ese trayecto también iba conversando por teléfono con su teléfono sí doctora yo como le explico cuando yo vi que era un tema que o sea a mí cuando no me interesa una conversación que tengan las personas trato de evitar y no escuchar porque no 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 es mi tema yo me enfrasco mucho en el tema de mi negocio correcto de mi negocio cuando ustedes bajan cuando ustedes bajan usted lo ¿por qué puerta lo hace? usted estaba al lado izquierdo parte de atrás ¿usted por qué puerta baja? yo bajo por mi puerta yo estaba atrás del chofer abro mi puerta y bajo por mi puerta tal vez ha sido fuera que cuando yo bajo me quedé hablando por teléfono seguí hablando por teléfono coordinando con las oficinas Trujillo y Lima correcto y el señor Abel baja por su puerta también entiendo baja por su puerta sí efectivamente y también el señor Willy Cerrato también baja por el lado derecho por su puerta es correcto usted estaba hablando por teléfono entonces usted no se percata cuando ellos bajan a detalle qué acciones o qué actos realizaron no ellos bajaron porque si iban habríamos bajado la camioneta se estacionó más o menos como a tres metros cuatro metros del restaurante ellos bajaron y si iban camino al restaurante yo me quedé hablando por teléfono iban solos Willy Cerrato y Abel Concha sí 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 correcto dígame usted también nos ha dicho en una parte de su respuesta que le dio el fiscal usted dijo que usted escuchó que el señor Willy le decía a Abel sí sí a todo esto fue un previo a que el señor Abel perdón el señor Willy Cerrato le comentara al señor Abel en ese trayecto que el señor David Cornejo Chinguel estaba siendo investigado que lo estaban siguiendo y que estaba siendo chuponeado usted recuerda algo de eso sí doctora eso fue camino a la universidad correcto he concluido señor magistrado gracias muchas gracias doctor Jimmy García abogado del señor Concha Calla alguna pregunta sí señor director de debates con su venia señor Juan Francisco Vázquez José José disculpe José Francisco Vázquez Jimmy García Ruiz abogado del sordelio Abel Concha Calla le vamos a formular algunas preguntas de precisión a que todo usted hizo ya mención a que invitó al señor Abel Concha Calla a la ciudad de Chiclayo con motivo de la inauguración de un centro médico del cual usted era socio nos puede detallar algunos pormenores de la de esa la forma como llega usted a invitarlo al señor Abel Concha o como llegaron a esa a ese acuerdo a ver lo que pasa que cuando me presenta a mí mi abogado Ismael Cisneros al doctor Abel Concha hubo una amistad porque conversábamos ambos somos provincianos que veníamos a Lima estudiábamos en Lima y la pasábamos un momento súper duro y muy difícil la historia de era muy similar a la mía cuando estábamos en la universidad y hubo una química de amistad creo que habrá pasado más o menos como un año y y como este mi abogado el doctor Ismael siempre me conversaba del doctor Abel en el tema cuando salía las entrevistas de Milagros Ley entonces yo le agarré un una admiración en una oportunidad yo este me fui al polo porque yo tengo un departamento que está en el derbi está muy cerca al centro comercial del polo me fui a cenar y le encontré al doctor Abel en un restaurante muy preocupado y le digo hola Abel ¿qué tal? ¿cómo está doctor? y dice estoy preocupado entonces le digo si gustas va relájate un poco te invito a para te voy a inaugurar mi local voy a voy y vengo y a ver el tema de mi centro médico si gustas acompáñame te invito eso fue lo que sucedió supuestamente él tenía que estar en la inauguración pero no lo volvió a ver solamente únicamente ese día este ¿se recuerda que llegó hace mención a que llegó a la luego de la de haber sido presentados en el aeropuerto ¿no? con el señor Willy Serrato y otra persona más bueno y en la camioneta negra se dirigen a la universidad Mejía Vaga ¿recuerda usted las dimensiones de ese de la oficina en el cual fueron recibidos por el señor Chinguel Cornejo Chinguel era una oficina no tan amplia mediana este de no tan grande sí sí recuerdo podría más o menos aproximadamente las dimensiones habrá sido pues sus seis metros por cuatro metros si no me equivoco algo así ya usted cuando ingresa a la oficina este en qué lugar se ubica ahí yo me ubiqué en un mueble que es un mueble de dos cuerpos o tres cuerpos más o menos a dos metros de el escritorio donde estaba sentado el rector con Abel y con el señor Willy a dos metros no es tan lejos de la del del señor chinguel pudo escuchar la conversación entre ellos no doctor porque yo estaba como le repito concentrado en el tema respondiendo correos respondiendo whatsapp de mi empresa no hablaban tan fuerte que digamos para que yo esté atento era un tema que a mí particularmente no me interesaba yo en ese momento lo que tenía interés era en mi negocio en mi trabajo si usted llegó a conversar con el señor chinguel no porque solamente me lo presentaron y el doctor Abel le hizo mención de que él me podía ayudar en el tema de de la apertura de local para permisos y yo le dije que no era necesario porque ya teníamos todos los permisos y solamente estábamos para inaugurar teníamos ya todo listo solamente era creo si no me equivoco mi viernes si no me equivoco y el lunes estaba todo listo ya solamente teníamos permisos teníamos todo no necesitábamos ningún tipo de documentación ni de ni de cosas para que llegó usted a invitarlo al alcalde a la inauguración de su centro médico el doctor Abel me dijo que lo invite delante de él porque no lo invitas al doctor yo le dije doctor usted sea bienvenido lo invito a la inauguración de mi local y también al le di también se le dijo al señor Willy Cerrato para que vaya este por por el tema de que Abel nos me mencionó que lo haga pero yo la verdad cuando estuve en la inauguración ninguno de los dos fueron pero usted como un buen empresario empresario de éxito y teniendo la oportunidad estando frente al alcalde ¿no? de la ciudad resulta un poco disculptoso de que no usted no lo invite al primer ciudadano de la ciudad ¿no? que es el alcalde disculpe yo no yo no puedo invitar a una persona que no conozco yo no se trataba de la ciudad pero yo yo recién me enteraba que era alcalde disculpe señor está preguntando especulativamente señor abogado sí señor no solamente era un comentario señor ya pero no haga comentario doctor García por favor ya no pregunta por favor ya disculpe señor gracias ya otra pregunta señor este ustedes salen del aeropuerto cuatro personas el chofer el señor Willy Serrato usted detrás del chofer y el señor Elio Concha detrás del señor Willy Serrato en una camioneta negra este ¿quién propuso ir a la universidad Mejía Vaca? si más no recuerdo del señor Willy Serrato porque aparentemente este ya tenían ellos este de repente conversado ese tema yo no sabía absolutamente nada doctor yo ni sabía que tenía una universidad ¿por qué aparentemente ellos tenían conversado ese tema? ¿por qué? ¿por qué hace mención a ellos? hago mención porque a mí me sorprendió mucho de que me digan por si acaso no va a recoger un señor Willy Serrato y estando bajando efectivamente Willy Serrato nos recibe y de ahí se fue me llevaron rumbo a la universidad me digo me llevaron porque no estaba en mis planes yo ir ahí yo fui por otro objetivo a Chiclayo cuando ustedes llegan al restaurante Periquito en el restaurante Periquito antes de llegar al restaurante ¿alguna persona subió a la camioneta o llegaron directo? ¿recuerda usted ese detalle? siempre nos hemos mantenido los cuatro ahí claro pero subió alguien para indicarles la ruta o para poder acercarse acercó una persona si no me equivoco para decirle que se acercó al carro a hablar con el chofer si no me equivoco porque me me preocupé porque creo que habían estaban arreglando la pista no sé cómo era el tema y le hablaba de que no vaya por ahí que tome otra ruta que vaya por otro camino o algo así algo de eso creo que pasó si más no recuerdo al momento de ingresar ya llega en la puerta de al frente me imagino de acceso al periquito usted mencionó de que bajaron cada uno por su puerto usted se quedó hablando por teléfono y pasaron el señor Willy Cerrato y el señor Abel Conchacaya pudo percatarse usted si había alguna persona en la puerta de ingreso que los que los recibió yo no recuerdo haber dicho que nos hemos estacionado frente al periquito yo lo que sí recuerdo es que nos estacionamos en la misma vereda que daba la puerta del periquito y sí habían una persona más o dos personas más que no las conozco no sé quiénes son y que también participaron creo del desayuno una persona más dos personas más no recuerdo la verdad no recuerdo otra pregunta señor usted hizo mención a que en la conversación entre el trayecto a la a la del aeropuerto a la universidad mejía vaca escuchó alguna conversación sobre unos temas de investigación penal hacia uno del alcalde de la ciudad de chiclayo no es así estuvieron ellos hablando al inicio cuando yo subía la camioneta en la parte de atrás algo de eso este se escuchó porque todavía me trasplendía mi celular porque recuerde que cuando uno sube el avión apaga el celular a la hora que yo subía la camioneta tuve que saque de mi morral lo de mi mochila mis celulares para prenderlos y y pasó lo que usted está mencionando ¿no? Señor director de debates con su venia quiera que el señor testigo pueda refrescar la memoria de acuerdo a la declaración ampliatoria ante la fiscal ante la fiscalía suprema transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos del día trece de junio del dos mil diecinueve que corre a foja ciento setenta y uno claro que sí por favor juan carlos hoy antes ayúdenos de acuerdo señor gracias doctor sí señor director de debates carpeta fiscal número nueve cuarenta y seis guión dos mil dieciocho declaración ampliatoria del testigo jose francisco vázquez soto entre paréntesis cincuenta paréntesis cincuenta y siete en una de las oficinas de la fiscalía suprema transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos ahora catorce y trece del catorce y treinta del día trece de junio dos mil diecinueve presente la fiscal la junta y disculpe doctor para no seguir leyendo porque bueno está todo acá y pasaríamos a la parte de un costado al costado izquierdo donde aparece una firma y una huella si es que la que corresponde al señor testigo si es mi huella y mi firma su huella y su firma doctor a foja ciento setenta y dos corre la pregunta número seis la pregunta número seis hace mención a lo siguiente hace mención a lo siguiente para que diga si el día en que llegó a Chiclayo en compañía de Elio Abel con Chacaya usted escuchó alguna conversación entre Elio Abel con Chacaya con Willy Cerrato puse respecto a una investigación seguimiento y chuponeo de ser así podría decir si se referían a David Tornejo Chinguel o Edwin Oviedo Pichotito dijo que no escuché nada de ese tema disculpe doctor quiero corregir esa parte lo que pasa es que como estoy recordando las preguntas efectivamente es como yo lo declaré en la en la fiscalía no se me han confundido el tema de de la pregunta que se me vino a la memoria entonces bueno no está conforme dice ahí no escuché nada disculpe ¿cuál sería la respuesta en concreto? la verdad no escuché lo que pasa es que ya como relacionando la pregunta que me hicieron en ese momento se me vino a la memoria esa parte que usted me ha mencionado y quizás trate de me confundí en ese sentido en ese más o menos en ese contexto señor testigo usted también hizo mención a que le llamó la atención más o menos eso es lo que usted hizo mención hace momentos a una pregunta una respuesta del interrogatorio tanto del ministerio público como de la señora representante de la procururía el hecho de que en una de ellas el señor Willy Serrato le decía tú sí 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 a todo esa conversación de de decir sí sí a todo en qué contexto se dio señor sabe usted más o menos por qué se dio esa frase esa frase por parte del señor Serrato al señor Helio Abel Conchacaya la verdad no no tengo idea no tengo ni la más mínima idea de que por qué le diría eso no solamente escuché esa frase tampoco tampoco escuchó usted a quién debería decirle eso bueno lo que él dijo simplemente sí 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 todo a a lo que a lo que él te te diga eso ¿a quién se refería cuando decía a él? yo le repito subí a la camioneta y él y había preocupación y hay antes de previos a subir a la camioneta ellas iban conversando a la hora que suben a la camioneta él escuché que diga tú solamente dile sí 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 a todo lo que él te pregunte algo así creo que fue la respuesta que yo le di a la fiscal ya señor este otra pregunta señor este señor este testigo señor Vázquez Soto en la parte en la parte de las conversaciones que tuvo tanto en el trayecto de la aeropuerto a la universidad de la universidad al periquito de acuerdo con su versión y del periquito luego al centro médico o al hotel escuchó usted alguna conversación sobre algún otro funcionario público algún magistrado o alguna persona relacionada con algún hecho de investigación penal a ninguna persona no lo último señor este señor testigo en la respuesta a la pregunta 5 a que hizo bastante mención el señor representante del ministerio público en una de sus respuestas y le refrescó la memoria usted dice terminamos el desayuno y de ahí pasamos al hotel y luego en la parte final de ese de esa página dice quiero agregar que después del desayuno nos hemos ido a las instalaciones del centro médico cito en tal tal solamente para precisar a qué sitio fueron directo al hotel después del periquito o primero al centro médico fue al hotel al hotel y luego del hotel al centro médico eso es todo señor director de debates bien gracias doctor García señor presidente alguna pregunta ninguna señora doctora vía solo una pregunta claro que sí usted evitó a la aposada de conchacalla para viaje a su playo de la inauguración de una empresa que usted tenía cuál es el trato que había entre conchacalla y mili cerrato y david conchacalla cuál es el trato formal amigable confianza había mucha confianza doctora muchas gracias señor bien muchas gracias señor más que soto ya puede retirarse por favor ya gracias bien bueno acá ya nosotros solamente nos quedan dos testigos para la próxima sesión que serían los señores roger cerrato cerquén y luis ángel mío montalbán y también tenemos a un perito de la dividad que jorge jonathan rodríguez menacho tiene el informe 199 2020 pnp de parte entonces calculando más o menos cuánto tiempo le tomará señor fiscal para los exámenes de roger cerrato y luis mío montalbán porque podría ser que en la próxima sesión que va a ser el próximo miércoles de 9 a 12 además de todos testigos también convoquemos al perito quizás para terminar o si no para empezar por lo menos el tema de la pericia dependerá de cuánto duremos porque fíjese ahorita son las 11 y 10 serían las 11 en total por lo que hemos demorado y hemos terminado con los tres testigos señora propone el ministerio público que se interrogue a los tres órganos de prueba o sea los dos testigos que faltan y al perito para de esta manera culminar la fase personal y luego pasar a la siguiente etapa aprobatoria claro a la prueba material que hay una sola y después a la documental perfecto señora procuradora estoy de acuerdo doctor la defensa del señor Concha Calla conforme señor magistrado bien entonces el programa señor presidente doctora Villa y también señor especialista de audiencias sería para la próxima semana convocar a los testigos Roger Cerrato Cerquén Roger Cerrato Cerquén Luis Mío Montalbán y al perito de la Diviag Jorge Rodríguez Menacho informe 199 y un 2020 DIVMIC PNP Diviag de parte entonces ese sería el programa para la próxima sesión ya hoy día estamos 15 sería para el perdón estamos 15 para el miércoles 22 de marzo a las 9 de la mañana convocaríamos en todo caso de 9 a 9 9 a 9 y 45 un testigo de 9 y 45 a 10 y 30 y de 10 y 30 a 12 trabajaríamos con el perito ya señor presidente entonces ese sería el programa para la próxima sesión muy bien quedan entonces convocados para esa fecha y hora siendo las 11 y 12 se da por concluida esta sesión de audiencia buenos días buenos días señor presidente buenos días buenos días con todos permiso permiso